Ahora en el programa vamos a hablar de astronomía. Y como siempre lo hago, lo hacemos, con Mariano Riva. Mariano, hablemos de los anillos de Saturno. ¿Hay novedades sobre eso? ¿Se puede hablar de novedades? Sí, hay novedades. Y eso que se los conoce hace mucho tiempo. Ya en la época de Galileo, 1610-12, Galileo observa con sus rudimentarios telescopios que Saturno es extraño. No descubre los anillos, sino que ve que el planeta tiene una forma como de lenteja, lo cual le llama la atención. Ve que tiene como unas protuberancias. El medio broma, medio en serio, dice que tiene orejas, Saturno. Pero el descubrimiento formal en realidad ocurre más tarde, 1655, con un astrónomo holandés, Christian Huygens, que los define ya formalmente, dice que este planeta tiene una estructura nular a su alrededor. Y bueno, de ahí en más, estos más de 350 años que han transcurrido, han sido para conocer, primero telescópicamente y mucho mejor en los últimos 30 o 40 años, gracias a las ondas espaciales que nos han revelado la verdadera naturaleza de esta estructura, que es un ícono astronómico. Cuando uno piensa en astronomía y en imágenes de astronomía, Saturno siempre es una de las tres o cuatro primeras imágenes que se aparecen en la cabeza. Este planeta espectacular que podemos definir como un gigante de gas, rodeado de esta superestructura que mide no menos de 300.000 kilómetros de diámetro y que, bueno, ha maravillado a los astrónomos por siempre, ¿no? Y que en los últimos años, las últimas décadas, podríamos decir, a fuerza de naves espaciales como las Voyager a principios de los 80 y mucho más recientemente la sonda Cassini, que está ahora en Saturno, una nave norteamericana europea, bueno, hemos podido revelar, los astrónomos han podido revelar algún tipo de información más precisa, ¿no? Como, por ejemplo, de qué están hechos. ¿Y de qué están hechos? Bueno, esa es la gran pregunta, porque uno cuando ve fotos de Saturno quizás se imagina una especie del anillo, ¿no? De un plato macizo. En realidad, las fotos detalladas nos muestran una serie de cuerdas, como un hilado, un tramado fino, y tenemos que decir que los anillos de Saturno son varios miles, un tejido realmente de estas cuerdas, formados de rocas y, sobre todo, pedazotes de hielo, que giran a gran velocidad en torno al planeta, a diferentes velocidades, los que están más cerca giran más rápido que los que están más lejos, y eso siguiendo venerables leyes del movimiento planetario, ¿no? Que también pasa esto con los planetas y el Sol. Y, bueno, la particularidad de los anillos de Saturno es que tienen mucho contenido de agua, de hielo, y esto los hace muy, pero muy brillantes. Las novedades recientes tienen que ver con que se han descubierto anillos que son mucho más pálidos, mucho más grandes, e incluso se sabe que los anillos son fabricados por lunas, ¿no? Porque una de las preguntas es, ¿de dónde salen los anillos? Bueno, se especula que, en parte, es material que nunca llegó a aglutinarse para formar satélites. También es la posibilidad de que haya lunas que se hayan destruido por distintos motivos, aportando material. Y una de las novedades más frescas es que una luna, Saturno, que se llama Encelado, que tiene algo muy especial que es criovulcanismo, es decir, vulcanismo frío, lanza al espacio grandes chorros de vapor y cristales de agua y ha construido un anillo, que se llama el anillo E, que justamente está marcado por la propia trayectoria de ese satélite. Es decir, ese satélite va recorriendo su órbita y va lanzando material y ha construido uno de los anillos más nuevos. ¿Se ve eso? Eso se ve, ha sido fotografiado por esta sonda Cassini. Y bueno, justamente Encelado también es uno de los objetos más interesantes del sistema solar, porque este material que manda hacia afuera, por criovulcanismo, es agua congelada, ¿no? Lo que nos está diciendo que adentro hay agua líquida y justamente ese material este que ha fabricado el anillo E, uno de los últimos descubiertos en Saturno. Es Mariano Rivas, habla de astronomía aquí, en Científicos Industria Argentina. Nosotros seguimos. Vivimos rodeados de simetrías. Nuestro cuerpo es simétrico y creamos simetrías alrededor nuestro. Claro que hay distintos modos de ser simétricos. El mundo mineral también tiene simetrías. Un ejemplo son las piedras preciosas. Diamantes, rubíes y esmeraldas son sólidos ordenados llamados cristales. Decimos ordenados porque están formados por átomos ubicados en una celda unidad que se repite en todas direcciones y forma una red cristalina. La simetría consiste en que en esta red, si me desplazo una cantidad fija para arriba, abajo o en el costado, la forma inicial o la celda unidad se repite siempre. Esas celdas microscópicas repetidas, siempre iguales, constituyen el cristal. En este caso, un cristal de cuarzo. La forma externa del cristal en su forma natural está determinada por su forma interior. Pero puede haber errores en la red cristalina que un átomo de cada millón esté suplantado por otro. Así se obtiene del cuarzo incoloro la amatista. El cristal de óxido de aluminio también es una piedra incolora. Pero si se cambia una pequeña fracción de los átomos de aluminio por átomos de cromo, el cristal se vuelve rojo, un rubí. Con otras impurezas, la piedra toma otros colores y la llamamos zafiro. Los hermosos colores de estas piedras se deben a errores en la red cristalina. Es decir, existen gracias a una simetría rota. Para terminar el programa, quiero invitarlos a pensar algo que tiene que ver con una estructura de este tipo. Fíjense, yo tengo acá un tablero como si en realidad, imagínense que cada una de las casillas fuera una habitación. Todas las habitaciones están conectadas entre sí. O sea, uno puede ir de cualquier habitación a cualquiera de las siguientes, a cualquiera de las consecutivas. Hay en realidad una abertura acá, que es en la punta izquierda, en donde es como si uno pudiera entrar por acá. En cualquier otro lugar está cerrado y está abierto aquí también, que sería un lugar de salida. Entonces la pregunta es la siguiente. Esto lo voy a describir. Tiene 8 columnas por 8 filas. O sea, en total hay 64 habitaciones. 8 por 8. Ahora ya la pregunta que quiero hacerles y los invito a pensar en lo siguiente. ¿Hay alguna manera de entrar? Supónganse que ustedes entran caminando por acá. No les queda más remedio que empezar por esta habitación, porque es la habitación de entrada. Ahora, a partir de acá ustedes pueden elegir el camino que quieran. Siempre usando cualquiera de las puertitas. La pregunta es, ¿hay alguna manera de entrar por acá y salir por esta habitación, la última que está de este lado, en el otro extremo, en el diagonal, habiendo pasado por todas las habitaciones una sola vez y sin repetir? Es decir, uno pasa, debería poder pasar, encontrar un camino que le permita a uno recorrer, entrando por acá y recorriendo las habitaciones. De la manera que ustedes quieran, pero con una sola restricción. No es posible pasar por la misma habitación dos veces. Y hay que pasar por todas. Y hay que salir por acá. ¿Se puede o no se puede? Si se puede, ustedes deberían encontrar un camino para poder exhibir a una persona que les pregunta. Ahora, como acabo de preguntar yo. Ahora, si ustedes dicen que no se puede, alguien tiene que venir y demostrar que no se puede. No es que usted no pudo o que yo no pude. Hay que dar un argumento que demuestre que en realidad no se puede, no importa quién intente, no se va a poder. Bueno, de eso se trata el problema que quiero dejar planteado o que acabo de dejar planteado. Nosotros nos encontramos la semana que viene, como siempre, aquí en Científicos Industria Argentina. Chau. 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 Gracias por ver el video.